Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles a todos ustedes porque, bueno, hay noticias importantísimas para todo el olimpismo. Así es, señores. Así es. Porque, como saben, la situación de la delantera sigue siendo un problema. Más allá de que el Toro Benguche finalmente anotara en la Liga Nacional su primer gol en el torneo y que tampoco Jerry Benson tome la batuta de aparecer en el equipo con goles, ni mucho menos Ignacio Colombini, que fue uno de los refuerzos por parte del técnico que no han dado resultados hasta el día de hoy. Necesitan a Justin Arboleda y el técnico Pedro Troglio ha confirmado, amigos, que le empezará a dar minutos. Progresivamente no le puede dar minutos ya. No lo puede poner de titular porque viene de una lesión larga. La última vez que Justin Arboleda jugó con el Olimpia, amigos, fue en aquellas jornadas de Copa Centroamericana, precisamente en la segunda, el pasado 8 de agosto. Sí, el último partido de Arboleda con Olimpia fue el pasado 8 de agosto que le pegaron esa paliza al Port Laiola allá en Belice. Esa fue la última aparición. Aquí se lesionó de gravedad. Sufrió ese desgarro el parcero y bueno, ahora va a regresar y este es un alivio para el técnico porque sabe que necesita su goleador. Olimpia tiene demasiada justa independencia, por más que muchos digan que no, por más que muchos consideren que el equipo está bien en ataque. Pero la realidad es que no, amigos. Justin Arboleda es el delantero más importante que tiene el Olimpia en este momento. Jerry Benson parece que va en descenso su nivel. La temporada pasada pues no fueron grandes números, pero ahí estaba, siendo constante. La antepasada si fue de los mejores goleadores. Pero esta temporada, amigos, viene siendo una campaña bastante para el olvido. Los minutos que reciben no los aprovecha. Vemos a un Jerry como que ha perdido las ganas. Al menos eso considero yo. Sumado a eso, todo el relajo que se formó, amigos, respecto a la supuesta crisis que estaba pasando el Olimpia. Pero bueno, amigos, ahora el técnico sabe que se viene un partido dificilísimo ante el Olancho FC. Este próximo 19 de agosto, por la jornada 8 de este torneo apertura, el Olimpia quiere mantener este nivel, quiere seguir manteniendo este ritmo para buscar recuperar la memoria, encaminar lo que es el torneo. Están todavía muy lejos del Real España. Quien tiene 18 puntos, Olimpia apenas se queda con 9 y está en la cuarta posición. Entonces sabe que necesita su goleador y es el jugador que siempre le responde. Sea como sea, Justin Arboleda aparece en los momentos más importantes para el equipo. Entonces, este regreso del parcero, amigos, es un alivio para este equipo. Es un tremendo alivio porque, como dije, la delantera se está apoyando más que todo en jugadores como José Mario Pinto, de hecho, que es el máximo goleador del Olimpia en esta temporada. Pinto, amigos, ha marcado seis goles si sumamos lo que es la Copa Centroamericana y también la Liga Nacional. Solo en la Liga lleva cuatro goles. Es el máximo goleador del torneo, José Mario Pinto. Es de él de quien Olimpia se está agarrando para obtener así este tipo de resultados. Es por eso que es demasiado importante esta noticia del regreso de Justin Arboleda, porque es un alivio. Ahora vamos a ver que el futbolista recupera el ritmo, tiene que ponerse a tono, recuperar el ritmo. Han pasado muchos partidos, se perdió los más importantes. Considero que si hubiese estado Justin Arboleda en cancha, en los partidos decisivos, como ese ante Antigua, como esos partidos ante el Real España que terminaron perdiendo, considero que si hubiera estado Justin Arboleda, la cosa hubiese sido totalmente diferente. Pero bueno, el pasado ya fue. Ahora el Olimpia tiene que enfocarse en lo que se viene, empezar a ganar terreno. Vamos a ver si puede y si los demás equipos se lo permiten. Ahora vamos a ver cómo empieza a reaccionar Justin Arboleda y qué tan decisivo se empieza a convertir, porque necesitan, al menos ahora, necesitan que recupere ese ritmo poco a poco. Aparte, esta es otra gran noticia para la selección nacional. Sabemos que iba a ser considerado para esta fecha FIFA. Ahora, si recupera nivel, probablemente lo terminen llamando. Pero bueno amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este regreso de Justin Arboleda cambiará algo en este Olimpia? Déjamelo saber en la caja de comentarios.